La tolerancia al riesgo de un inversor es uno de los elementos clave que tiene que tener en cuenta a la hora de construir su cartera. En un entorno de bajos tipos de interés como el actual, la renta variable sigue siendo el activo favorito para sacar jugo al ahorro a largo plazo. La tolerancia al riesgo de un inversor es uno de los elementos clave que debe tener en cuenta antes de construir su cartera de inversión. La renta variable es el activo preferido para sacar jugo al ahorro a largo plazo en un entorno de bajos tipos de interés como el actual. Pero no debe invertir igual una persona conservadora, dentro de los que están dispuestos a incluir algo de bolsa, que prefiere renunciar a una rentabilidad potencial mayor a cambio de seguridad, que otra que está dispuesta a asumir más riesgo para ganar. En todos los casos, los expertos aconsejan construir carteras diversificadas, pero los más conservadores tendrían que apostar más por sectores de compañías más tranquilas y de perfil defensivo, como en alimentación, farmacéuticas, eléctricas... Iberdrola, Enagás, Endesa, Red Eléctrica y Ebrofoods son algunas de estas compañías que pueden dar estabilidad a la cartera. Si está dispuesto a asumir algo más de riesgo, se pueden buscar valores con un plus de rentabilidad como Merlin y ACS. Y para los más tolerantes al riesgo, los expertos aconsejan parte de la cartera en valores cíclicos que están muy castigados por las circunstancias actuales, pero que a largo plazo son atractivos. El fabricante de acero inoxidable Acerinox, los de piezas de automoción C-Automotive y Gestam, la petrolera Repsol o bancos como Santander y BUEA son algunas alternativas. Pero recuerde que invertir en bolsa entraña riesgos y que el potencial alcista no está asegurado. Para Expansión, Carmen Rosigli.